...hablar de esta cena. ¿Por qué es tan trascendental que se haya dedicado justamente una jornada tan amplia a este tema? Sí, en esta semana del 1 al 7 de agosto se conmemora o se celebra mundialmente la Semana de la Lactancia Materna. Esta jornada se constituyó en 1992 por la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF con el objetivo de incrementar la lactancia materna, la práctica de la lactancia materna. Entonces el lema de este año, de esta semana, es impulsemos la lactancia materna apoyando y educando. El objetivo, como ya dijimos, fomentar la práctica de la lactancia materna y se centrará fundamentalmente en incrementar la participación de los encargados de proteger, promover y apoyar la lactancia materna. Estos actores, estos encargados, son los que forman parte de la cadena cálida de la lactancia materna y son los encargados de interactuar con la comunidad, con los pacientes, con las futuras madres. Como usted menciona cadena cálida, por favor explíquenos este término, ¿de qué se trata? Sí, como ya decíamos, es una cadena cálida porque es una cascada de compañeros que están en función de promover la lactancia materna. Son promotores de salud. Promotores de salud. De concienciar a la población y a las futuras madres en la práctica de la lactancia materna que en estos últimos años un poco queda disminuido mundialmente, pero en nuestro país el porciento está bastante bajo y por eso se le ha dado este lema para fomentar esta práctica. Ahora doctora, antes de entrar un poco más quizás en detalles de las actividades puntuales que tiene prevista la dirección de salud para esta semana, quisiera que nos hablar un poco más de la lactancia materna como tal, las ventajas que tiene para ese recién nacido, tener la leche de su mamá. De todos es conocido que esto es una práctica milenaria, pero bueno, en los tiempos actuales un poco que ha disminuido. Entonces el objetivo es concienciar a la población de las ventajas que la lactancia materna constituye la primera vacuna que recibe el bebé en el momento del nacimiento. Se dice que la primera gota de leche materna que recibe el bebé es la primera vacuna, porque lo protege contra enfermedades comunes, le eleva el nivel de inmunización al bebé, tiene ventajas para la madre también, pero bueno, vamos a enclastarnos en el bebé primeramente. No necesita preparación, está la temperatura adecuada, está siempre disponible. ¿Ya? ¿Entiendes? Entonces aumenta el vínculo entre la madre y el bebé. Afectivamente. Afectivamente. Por supuesto, aquí juega un rol importante a la familia. El padre como eslabón fundamental, apoyando a esa mamá que está lactando a este bebé. Para la madre tiene ventajas, disminuye la posibilidad del cáncer mamario, del cáncer de ovario, disminuye el sangramiento, el útero se recoge más rápidamente, la estadía se hace más corta de la madre en la maternidad. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, es importante ahora incidir, insistir en la lactancia materna. ¿Por qué? Porque cuando el niño nace, en la primera media hora de vida, debe lactar o en el primer día. Esto en nuestro país está en un 93,5%, pero la lactancia materna exclusiva, que es hasta los seis meses, está en un 40,9%. Muy deprimido. Muy deprimido en todo el país. Entonces, tenemos un reto, y es superar este porcentaje. ¿De qué manera? Fomentando en la población la práctica de la lactancia materna, explicarle las ventajas para que esta familia apoye a esta mamá. Ahora, esta mamá, doctora, disculpe, porque es que conozco muchos casos de madres que no pueden lactar, no porque no quieran, sino porque naturalmente o fisiológicamente no tienen la posibilidad. ¿Cómo se maneja dentro del hospital este proceso? Bueno, en todo el país hay bancos de leche humana, 14 bancos. Nosotros tenemos un banco de leche humana. Las madres donan esa leche, y estas madres que no pueden lactar, sus niños tienen la posibilidad de alimentarse con lactancia materna, porque esta leche es procesada, pasteurizada, y se la ofrece a esos bebés, tanto en las salas de neonatología, y apoyamos la terapia intensiva pediátrica también. Estos bebés que no han lactado porque su mamá tiene una situación dada, X, que no se alimenta, entonces se apoya con esa lactancia. Tenemos madres donadoras que donan leche al banco de sangre. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Brevemente, alguna actividad se nos va acabando.